Presentación en 3, 2, 1, mis amigos, que ustedes se diviertan, bienvenidos, vamos a iniciar esta ocasión Santa María Cuaco, bienvenidos en este programa super especial, vamos a iniciar en esta noche también con la presentación más nueva en 3, presentación en 2, presentación en 3, 2, 1, bienvenidos y bienvenidas, iniciamos en pantallas de video. Este TV, transmitiendo el ambiente sonidero, estás, estás, estás en un mundo donde la rebelión se olvida, para dar inicio al mejor espectáculo, famoso. Desde sus inicios, ha establecido el poder de tocar las frecuencias más íntimas de cada uno de sus seguidores, haciendo una reacción simplemente, Simplemente, invencible, el más poderoso. Su espectáculo llega más allá de todo lo que imaginas, ahora, ya es adictiva, es esa forma única de mover multitudes, huepa, con su grito de guerra. Miro para adelante, nunca para atrás, sonido famoso, ya va a tocar, familia poderosa, ya va a quitar, huea, 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 huea. Están al pie con el poderoso, sonido famoso, el más poderoso. Jaime Guzmán, sonido famoso, el ambiente, el ambiente que lo distingue, la euforia hecha sonido, el más poderoso. Su persistencia en cada escenario, hace la diferencia. Sabor famoso, famoso, el más poderoso. Ahora el sabor, se refleja en tus venas. Atrévete a ser, poderoso, famoso, la euforia hecha sonido. Ya, vamos a empezar mis amigos, que ustedes se diviertan e iniciamos con un tema nuevo, un disco, estreno. Vamos a empezar a bailar. Esta noche es para ricochores, la casa de los muñecos. El sabor, sabroso, sabroso, sabroso. Llegó mi compadre, el sabor de mi tierra en TV, c-c-c-c-cum-cum-cum-cum-cum TV. Sanito Tundo, papas en macuque, y toda la pulquería la era siempre. Famoso, c-c-c-c-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum. Y todo el corporativo fuerte, lo hace posible, sí señor, los famosos castilleros cumbia. Cumbia, cumbia, como dice, vas a bailar la cumbia pirata, para mi canal de Ser TV, todo en TV, dice, sabroso, sabroso, así, así, como la baila mi hermoso, ese Goni, el único ecuatoriano, desde Puebla, dice, Ay, esa mi hermosa, chelufina Aparte de guapas y chulas que más Ay, muy bien, muy bien, muy bien Sabroso, sabroso Y ahí lo pico para el famoso rubio Su linda Italia Toda mi doble S La banda seguidora de Bobo Span Sabroso, sabroso Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Yo no se acompaño, Quique. Toda la chupa y mano de gante cumbia. Cumbia, hermosa marihuana, de Chejuante. Para Dulce Juárez, pane cuante. Y mi nueva Caimita. Siempre de corazón con quien. Cumbia, 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 cumbia ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué sabor? Cumbia Así Sabroso Baila mi boludo El gollón Y el chico Deslace a la cinta Cumbia Cumbia Ya llegaron mis aigados Los chamacos sin hambre De la mano de San Diego El famoso Chepa Chupa Chino Bocas Es el Arolai con Vale ¿Qué se escribió? Mis bichos con rol Hoy y siempre Puro famoso a la verga ¡Héchenle esos abrazos! Ya nos acompaña el papapitufo Para la mamá Gabriela A lo abren del conejo furro Cumbia Siempre de carácter con Diego ¿Qué? 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 Sabroso Sabroso Amor, amor, amor A la cabina El más a Sophie que no duele Por escuchar al famoso Que es Por el famoso al abrir la copa El más, el más, el más Un beso de parte del famoso Para ella Dulces y botanas en zapatas Con mucho, mucho amor de San Nicolás de los Ranchos Choco famoso Sabroso Para Isabel Cervera Dulce Juárez Siempre vamos a tener de corazón ¡Espéngala! ¿Cómo dicen? Dulces y cigarro dulce Richie Atentamente Ricardo Siempre con famoso Sabroso, sabroso Y los ojos de las pantallas Los ojos de las luces Descontada, descontada Así Parece Rafael Comán Llegaron los dragones del amor Esos dragones del amor Chope con famoso Dulce Sabroso De toda la chupibana Desde Catecuna ¡Vájala! Toda la chupibana Desde Catepec Pero nunca me verán en juicio Todas las hermanas Para mi chupo Para mi marico Chupibana De Catepec Toda la banda más poderosa Los nunca me verán En juicio Primer tema de la noche Así iniciamos ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Gracias.